Se enfrentaban en el Carlos Belmonte el Albacete Balompié y el Deportivo de La Coruña. Dos dinámicas totalmente contrarias en la Liga Smart Bank. Empezó el equipo de Luis Miguel Ramis con actitud, saliendo al ataque. Pero este primer disparo de Dani Ojeda no iba a encontrar puerta. En la siguiente, miren con atención. Tremendo zapatazo que se saca a Keche de la manga. Y ahí estaba Tomeo Nadal para parar una, dos y hasta tres veces los intentos del equipo gallego. Espectacular el guardameta albaceteño. Y en la siguiente del Deportivo de La Coruña, la fortuna se iba a liar con los de Fernando Vázquez. Centro al área para Xavi Merino, que John Erize despeja con la mala suerte de que su rechace golpea en el delantero gallego. Y la parábola consigue batir a Tomeo Nadal. Se ponía por delante el Deport que no había creado casi peligro. La respuesta de los derramis. Dos ocasiones claras con disparos primero de Diego Caballo desde larga distancia que saca muy bien Dani Jiménez. Y segundo para Alberto Benito, pero su disparo iba a ser repelido por el guardapeta del Deport. Que estuvo sensacional durante todo el encuentro. Iba a conseguir un penalti el albacete. A los 11 metros se dirigía a Dani Ojeda. Pero su lanzamiento era atrapado por el guardameta. Un penalti a media altura y sin mucha violencia. No fue el mejor de la carrera del jugador del alba. Ya la contra y con el albacete volcado encontraba espacios el Deportivo de La Coruña. Con esta contra de Bobby que no sabía resolver ante Tomeo Nadal. Con esto se acaba el partido. El Deport sigue sumando de tres en tres. Y el albacete lleva desde el 25 de octubre sin conocer la victoria en el Carlos Belmonte. Una situación que deja muy tocado a este vestuario. No intoxicarnos de toda esa sensación que nos puede dejar el tener esas situaciones de gol y no hacerlas. Seguir insistiendo. Seguir insistiendo con la ayuda de todos. Seguir respaldando a todos los jugadores porque ellos son los primeros que quieren que les salga bien. Son los primeros que sueltan lágrimas en el vestuario cuando no salen las cosas. Pero esto es un grupo unido y el penalti lo hemos fallado todos y lo metemos todos. Esta vez no ha salido, pero saldrá. Estamos convencidos.